...invitamos por supuesto también a nuestro cantante de hoy... ...a que tome y a que deguste este cóctel Sanabria con nosotros... ...y damos la bienvenida a Juan Bautista... ...buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en el panorama musical Juan Bautista? Aproximadamente 18 años... ...mucho tiempo, ¿eh? Sí, bastante... ...con cuatro LPs en el mercado, más o menos... ...efectivamente, cuatro LPs, empecé muy jovencilla... ...además has sido compositor de grandes figuras... ¿Cuál es la faceta que más te gusta? Eso de componer para otras o interpretar tus propios temas Bueno, cada faceta pues tiene su atractivo, ¿no? Por ejemplo, componer canciones pues quizás más difícil que cantar, ¿no? Porque tienes que encerrarte en un estudio, estar tú solito... Lo que pasa es que lo bonito que tienes es que cuando te surge un tema bueno... ...que tú al menos crees que es bueno y puede llegar a la gente... ...eso te llena y... Claro, tiene que ser difícil, Juan Bautista, eso de saber qué tema le puede ir a cada cantante, ¿no? Según la personalidad de él, según la forma de actuar... Sí, efectivamente, depende de cada cantante... ...yo de todas formas los temas los compongo sin pensar en ningún cantante, ¿no? Los compongo pensando en aquello que en ese momento... ...te inspira, ¿no? ...me inspira, se me ocurre y me gusta, ¿no? Luego ya, una vez que están terminadas las canciones, como el cóster de aquí nuestro amigo invitado... ...pues luego, a ver quién se lo sabe beber mejor... Claro. ...esa canción. Gracias, Cristina, vamos a degustarlo mientras. Juan Bautista, este nuevo LP después de siete años, ¿eh? ...de no hacer nada, de estar a lo mejor componiendo quizá... Bueno, componiendo... ...no hacer nada de cara al público, pero sí en tu casa, en tu estudio, ¿verdad que sí? Claro, trabajando eso sí mucho en mi estudio, haciendo canciones pues para muchos cantantes... ...como por ejemplo el Fari, Marlos Cobar, Chiquetete... Vaya figuras, ¿eh? Los Chunguitos, Ana Reverte, el último que ha grabado también a Reverte... ...y bueno, mucha más gente, ¿no? Pero eso sí, trabajando para hacer temas para todos estos cantantes que acabo de mencionar... ...y ahora, con mi nuevo LP... ¿Qué aportas en este nuevo LP, Juan Bautista? Bueno, pues aporto, no sé, creo que un poquito de frescura... ...porque hace ya, eso, había comentado, ocho, siete o ocho años que no grababa... ...he madurado mucho más en cuanto a interpretación y en cuanto a componer también... ...yo creo que aporto, pues unos ingredientes, más sensibilidad que antes. Que si los metemos en una costelera sale este carabirubí tan bonito... ...que vamos a escuchar entre unos momentos, cuando quiera, Juan Bautista. Bueno, pues ya mismo. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Tu pelo negro, tu pelo, más negro ya no lo habrá, que va acariciando el cuello que peiné lo peinará. Tus ojos rayos de estrellas que veluzan al mirar, una noche muy oscura yo te los voy a robar. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, 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 carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Más guapa que tú, más guapa, yo no sé si la sabrás, pero como tú no hay otra que pueda gustarme más. Anoche mientras me hablaba, un beso se me escapó, y tú que no deseabas, no hiciste oposición. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más. Ay, el amor que siempre... Gracias, Juan Bautista. Decía que el amor siempre es uno de los temas más tocados en las canciones, porque pega muy bien los desengaños, los amoríos, bueno, de todo. Pero en fin, que el amor, pues oye las canciones, fenomenal. Vamos a hablar ahora de fiestas, porque ustedes bien saben que nuestra comunidad es la época ahora de celebrar... ¡Gracias!